Ya llegó el 20 de enero y queremos festejar Porque hoy es tu cumpleaños y te vamos a cantar Porque hoy es tu cumpleaños y te vamos a cantar Que los cumpla feliz, que los cumpla feliz Que los cumpla, que los cumpla feliz Te ofrecemos un abrazo pues cumplís un año más Y soplando las velitas mucha alegría nos das Y soplando las velitas mucha alegría nos das Que los cumpla feliz, que los cumpla feliz Que los cumpla, que los cumpla feliz Y ya se va terminando esta pequeña canción Especial para alagarte y alegrar tu corazón Especial para alagarte y alegrar tu corazón Que los cumpla feliz, que los cumpla feliz 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 Gracias por ver el video.